Bueno, muy bien, amigas, amigos, como siempre les decimos bienvenidos, aquí estamos en ABC1, por supuesto, para traerles los artistas, para traerles todas las novedades que tenemos, y por Cablevisión y para todo el país y todas las redes. Bueno, contentos y felices, vamos a ir a presentarnos y enseguida va a estar con nosotros alguien que se van a reír y mucho. Estoy hablando, no lo digo todavía, vamos a los títulos. Bueno, yo decía recién con respecto a la seguridad, pero ustedes lo tienen en pantalla, ahí está el oficial ya listo para poder hablar con nosotros. Bienvenidos, oficial Gordillo, un gusto saludarlo y qué gusto para todo Córdoba y el país poderlo tener acá. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo le va aquí reportándose? El oficial Gordillo, estamos haciendo un control acá en el medio de la ruta, en el patrullero, compadre. Ah, están haciendo un control. ¿Y qué controlan? Y estamos parando los autos, paró uno y le digo, ¿qué tal, cómo le va? Soy de drogas y narcóticos. Y me dice, no, yo soy de la cerveza y el Fernet, me dice, no me gusta esa porquería. Y le digo, sople aquí, me dice, pero oficial es una empanada, sí, pero está caliente. Le digo, así que sople, le decía así. Después paró otro y le digo, claro. Paró otro y qué pasó, un cordobés, seguramente. Sí, paró otro y le digo, sople aquí. Y me dice, pero esa es la torta de su cumpleaños oficial. Lo que pasa es que estoy muy solo, le digo. Bueno, qué lindo, qué lindo tenerte acá, Miguel. Es un gusto y un placer poder hablar con vos y compartirlo con toda la gente que nos sigue permanentemente a través de Cablevisión, ¿no? Bueno, y las redes. ¿Estás en Tucumán en este momento? Sí, Hugo, siempre un gusto. Estoy acá en Tucumán. Estoy en una localidad que se llama Trancas, que es al norte de Tucumán. Nombre complicado le pusieron, ¿eh? Trancas. Trancas, exactamente. Muchos defensores acá. Así que estoy acá porque para esta zona tiene una casa, un amigo que me la presta y estamos acá haciendo la cuarentena. Ah, muy bien. Vas de cuarentena en cuarentena porque me dicen que estás haciendo show por todos lados vos. Es uno de los pocos que hace show por todos lados. Sí, pero es streaming, es la nueva forma cibernética de robar del oficial Gordillo. O sea que no te mueves de Tucumán, es una palabra. Exactamente. Vamos al teatro acá, ponemos pantalla gigante, le ponemos camarógrafo, cuatro cámaras, sin gente, y le cuento el chiste de una cámara. Vos estás acostumbrado, hace cuánto que venís hablándole una cámara. La verdad que es difícil para uno que no tiene experiencia, ¿no? Hablando de una cámara. No tenés nada de experiencia vos. Experiencia del robo tengo. Claro, no. Dale, contame. Estás haciendo streaming, le has ganado a los santiagueños, ¿no? Con tal de no hacer nada te pusiste a hacer streaming. Por supuesto, por supuesto, hay una pica acá con los santiagueños. Vos sabés que te voy a contar una historia real. Vos sabés que estaba en Buenos Aires en el año 2007, y mirar las vueltas de la vida me hago muy amigo de un santiagueño, porque él estaba más solo que Kung Fu, y yo estaba más solo que Chatran. Entonces los dos agarramos y nos hacemos amigos. Misquilo. Misquilo era, le decían misquilo porque vivía al costo del río Dulce, y en Kichwa, misquilo, es dulce. Entonces, misquilo, es como sweet. En inglés sería sweetie. Sweetie. Es dulce. Es una persona dulce. Y estábamos ya hablando de dulce, yo le digo, misquilo, le digo, tengo una gana de robar. Le digo, estábamos en Buenos Aires los dos. Me dice, tú, cumano, no seas mañero. ¿Por qué sos mañero? Vení, vení, te voy a enseñar a robar, le digo. Entramos a una panadería, agarro dos medialunas, me la meto al bolsillo. Me la dejo ahí en el bolsillo. Y me dice, Chango, vos no tienes estilo, no tienes categoría para robar. Robas así como si fueses un punguista, un raterillo. Yo te voy a enseñar a robar, Chango. Yo es santiagueño, pero yo robo con categoría. Se acerca el panadero, porteño, el panadero, ¿qué hace? ¿Cómo está, muchacho? ¿Qué tal, señor panadero? Soy, mi nombre es Misquilo, y él es el oficial gordillo de Tucumán. Y queremos decirle que yo sé hacer truco de magia. No sé si a usted le gusta la magia. Oh, me encanta la magia, Santiago. A mí, I love the magic. Bueno, yo le voy a hacer un truco de magia. Le voy a hacer desaparecer esta medialuna. Mire cómo la hago de desaparecer. Y se la come. Entonces dice, le voy a hacer desaparecer la otra medialuna. Mire cómo la hago de desaparecer. Se la va comiendo. Y le dice el porteño, che, Santiago, me estás cagando. Me estás comiendo las dos medialuna. ¿Dónde la vas a hacer aparecer? Revisen el bolsillo del Tucumán. No, ahí la tiene a las dos. Se la pasó al Tucumán. O sea, ya la había robado. Bueno, está bien. Veo que con vos no se puede hablar en serio. Es muy difícil, ¿eh? Bueno, ¿estás en los patrilleros en serio? No, estoy en mi auto. Ah, parece un patrullero, te juro. ¿Ese es el coche que te compraste, el Roy Roy? No, este es un Maserati que hay. El Robal Roy. Robal Roy. Bueno, qué gusto. Qué gusto poder conversar con vos, decía. Y saber un poco más, ¿no? De lo que viene. O sea, cómo le has pasado en principio la pandemia esta. Que estamos cursando, ¿no? Sí, primero, le he visto muy positivo. Porque era como un descanso. Porque yo ya en abril arrancábamos de nuevo en una gira con Javier Farón y por Buenos Aires. Mirá vos. Por todo lo que es el famoso AMBA. Arrancábamos la gira. Y bueno, se cortó todo. Y después del mes, todo abril, ya en mayo, ya me entró a pegar. Yo digo, la verdad, que cómo extraña uno el escenario, cómo extraña uno la gente, cómo extraña uno la sociabilización. Entonces, bueno, nos íbamos juntando con la familia, con los más allegados. Y, pero bueno, ya uno a esta altura ya está como podrido. Si no fuese por los streaming que estamos haciendo. O por los vivos, los zoom que hacemos con ustedes, con la prensa, con otros artistas. Y después decir que no tenés cámara después, ¿no? No sabés salir en cámara. Ah, sí, pero... Estás en todos lados. Sí, salimos un ratito y cortamos. Ustedes están acostumbrados hasta ahora hablándole a la cámara. Así que ya nos acostumbraremos en algún momento. Y ojalá que pase pronto. Nos sacaron todo prácticamente, ¿no? Los abrazos, como decís vos, todo lo que mencionaste. Y también, al que le sacaron más fue Faroni, porque le sacaron los aviones también. Sí, también, también le sacó los aviones. O presidente de Aerolíneas, ¿no? De Aerolíneas, sí, ahí le decíamos que íbamos a hacer la gira y iba a tener descuento en los pasajes. Nada, me decía. Es más fácil sacarle jugo a la piedra, más fácil sacarle un hueso a un Rottweiler que sacarle algo a Faroni. Sí, tenemos que hacer una pausita acá. No pude hablar todavía en serio con vos. Quiero saber si venís a Carlos Paz, que me tires algún título. Pensalo. Vemos estos comerciales y enseguida volvemos. Dale. Dale, meta. Él era ya una persona con su espectáculo. Y yo dije, ¿por qué no unimos fuerzas para hacer un mega espectáculo? Creo que la dupla es explosiva. Y con el humor que él tiene, la gente va a quedar maravillada. Ya lo vamos a dejar hablar. Pero ojo con los tucumanos, porque son bravos. No, no, no. No, yo no sabía. Camarines. Todos bajo llave. Porque las garrafas ya faltaron, ¿viste? Le choreaban, le robaban las garrafas cuando iba a Tucumán. Iba con el circo a Tucumán y le afanaban al padre de Flavio. Papá decía, no, le ponemos cadena y candado porque nos roban las garrafas. Ahora me dice en el cachete descuento las garrafas. Sí, él. Bueno, este año me parece que en pleno centro de la ciudad vamos a tener un problema. No vamos a tener seguridad, este año se transformó en una calle desierta. Es el lugar tradicional que está TV Total, pero vamos a consultarle si sigue siendo oficial o no Gordillo. ¿Cómo le va, Miguel Ángel? ¿Cómo anda usted? ¿Todo bien? Un gusto verlo, Hugo, querido. La verdad que vamos a seguir siendo oficiales, vamos a seguir protegiendo al ciudadano común y al ciudadano extraordinario en las calles de Carlos Paz. ¿Y la gorra? La gorra. Le han puesto unas lentejuelas raras y no me dejan sacarla de ahora, de Mahatma, la tienen ahí. Le digo, ¿y mi gorra? Esto queda acá, querido, ya está incautado. Se ha pasado de camarín a camarín, me parece. Sí, sí, están en este momento, me parece, la gorra está extraviada y hay que hacer un operativo de un anallamiento. Muy contento para mí, estoy laburando en primera A, así que nada. Hoy fue el estreno, ya me saqué una presión de encima porque estaba cagado. Estaba preocupado. Sí, 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 muy preocupado. Es como tener 50.000 personas enfrente, una cosa así, y te empiezan a temblar las piernas. Te juro, Hugo, porque encima tenés la gente así, ¿entendés? Hacés cuenta que está, no sé, en Broadway, tenés toda la gente pegada ahí en la bombonera de Buenos Aires, y yo acostumbré al público más plano, la tenés ahí, la presión esta de salí, entrá, salí, va, pa, guarda, que se sube, que se baja, que la plataforma, que el agua, que no, todo, te tenés que fijar, es tremendo. Así que bueno, pasamos la prueba y estamos vivos. Y los compañeros son unos divinos, la verdad, que tuve la oportunidad de compartir con los chicos que hacen clown, con los bailarines también, y los chicos... ¿Hacen qué? ¿Clown los payasos? Clown. Y no, unos divinos, diciéndome, mirá, podés hacer esto, todos buenos consejos, gordillos, yo me quedaba petrificado, así veía gente pasar, chun, 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 escenografía pasar, y yo decía, ¿qué hago? Tranquilo, yo te llevo, y me llevaban así como si fuera un trencito, me ponían, me decían, ahora, y yo salía, y la verdad que me ayudaron un montón y se los agradecía uno por uno al final del show. Y bueno, seguimos, seguimos disfrutando de esta charla con el oficial Cordillo desde Tucumán, ¿eh? Qué lindo lo que es hacer Zoom, como vos decías recién, hace un ratito, y poder dialogar y encontrar esas caras, ¿no? Que vienen pasando esta dura pandemia, pero lo importante es que están bien, que la estás pasando genial por lo que veo, con esa sonrisa, con la familia, y con demás, todo lo que haces permanentemente, allí en los streamen, pero lo cierto es que queremos saber qué pasa, Gordillo, en el 2021. Ojalá que se pueda hacer temporada, yo ya hablé con el señor Cava, Pablo Cava, para que me reserve el Complejo Malambo, así que ya lo tengo apalabrado, en caso de que se levante esto, las restricciones, o se hagan algún protocolo o algo, estaría en principio, lunes, martes y miércoles, ahí, en vez de estar en el Teatro del Sol, que también es de Cava, estaríamos en el Complejo Malambo, pero bueno, ya no depende de mí, depende de cómo se comporta el bicho, de si baja la curva o no baja la curva. Claro. ¿Y qué espectáculo traerías, Miguel? Los que estoy haciendo por streaming, que yo hice tres volúmenes de streaming, más vivo que nunca se llama, volumen uno, dos y tres. Así que bueno, ya vamos presentando dos, y falta un tercero para fin de año, sería un popurrí de eso, porque hay muchos chistes, son más de tres horas de espectáculo, entonces sería sacar los mejores. ¿Cómo haces? Si tenés que hacer dos funciones. Claro, no, no, lo vamos a dejar, como siempre, en una hora y media, hora y veinte, lo voy a cortajear un poco. A churar un poco. Exacto, lo achuramos un poco, y además tres horas, ¿sabés qué? Me van a... Vos te zapas de ese león. Así que bueno, si se levanta la temporada, yo ya estoy preparado y listo, ya tengo gráfica, tengo show y tengo lugar. Así que me faltaría alquilar la casa nomás y estaríamos ahí. Bueno, me parece que es fantástico, ¿no? No sé si has contratado ya con un premio para ganar, algo de eso. Me gustaría, el Estrella del Concert es mi favorito, porque ese lo vengo ganando. Fue el primero que tuviste, ¿eh? El primero que tuviste. Claro, el primer premio que yo gano Estrella del Concert en el año 2015 y después ininterrumpidamente hasta ahora. Mirá vos, o sea, que venimos bien, hasta acá venimos bien y veníamos por el séptimo piso. Claro, exactamente, totalmente. Así que esperando de nuevo la temporada y ojalá que se puedan hacer premios y se puedan laburar, sobre todo. ¿Estrañás el abrazo con los amigos? Por supuesto, es lo que más se extraña, ¿no? Uno lo ve como raro, ve una película y se están abrazando una pareja, unos amigos y lo ve como raro, darse la mano, estrechar, sentirlo al otro. La verdad que se extraña mucho. La verdad, haciendo streaming, por ejemplo, vos sos una persona que charla mucho con el público también, o sea, herida y vuelta te falta, ¿no? Sí, yo en mis últimos espectáculos han sido muy interactivos. Había una parte en el espectáculo que hacía en Carlos Paura, que yo hacía un detector de mentiras, entonces yo lo apuntaba con una luz y le decía si estaba el señor con la esposa, le decía, ¿usted ha sido infiel alguna vez? No, me decía y la chicharra sonaba como que... Estaba mintiendo. Después hacía subir una chica que hacía de la hija de mi mamá, le festejaban el cumpleaños de 15. La verdad que siempre tenía mucha interacción en los espectáculos y cada vez estaba más interactivo. Así que la verdad que ahora esto de alejarse, de no tocarse, de no acercarse, es duro. Bueno, yo creo que es duro para toda la gente y no quiero explotar en mucho, ¿no? Porque tenemos poco tiempo acá en Cali Visión, pero no solamente nos toca aquí en Córdoba, en Tucumán, en la Argentina, sino que en todo el mundo estamos pasando lo mismo, ¿eh? Esta tocó con mucha suerte la temporada del 2020 cuando se inició, porque cuando termina arranca todo esto, ¿no? O sea, que por lo menos tuvimos temporada, no como otros lugares turísticos que no tuvieron la posibilidad de hacerlo. Ojalá que este 2021 podamos renovar la temporada y que nos toquen la misma suerte y, bueno, hay que esperar. O sea, no depende ya de ustedes o de los empresarios centrales. Dependemos de la salud más que nada, ¿no? Totalmente. Ojalá, como decís vos, que se pueda acomodar, que se pueda arreglar y que salga una vacuna o algo. Ojalá hasta Chuculito Chuculato. Vamos a poner buena onda. Bueno, dale un saludo a los santiagueños. ¿Cómo le dirías? Bueno, les quiero mandar un saludo grande a los santiagueños. Quiero a todo el mensaje para los santiagueños es nunca se rían de un tucumano en bicicleta porque puede ser la suya. Está bueno. ¿Y a los cordobeses qué le puede decir? Bueno, a los cordobeses que llevan la... Que saquen la entrada. Sí. A los cordobeses le agradezco por darme de come y me gusta porque ellos siempre hacen comparaciones. Oh, ahí viene el tucumano. Tucumano, se llega a perder algo. Vos vas a ser sospechoso. Son más sospechosos que turcos con mochila. Oficial Gordillo, gracias. Muchísimas gracias. Te voy a hacer un regalito después de que terminemos esta charla porque te lo mereces, que es una secuencia de momentos que has pasado por aquí en la villa. Gracias por acompañarnos, Miguel. Te mando un abrazo grandote. Sabés que te queremos mucho aquí en Córdoba y en Carlos Paz. Gracias, amigo Hugo. Te quiero un montón. Sabés que te aprecio. Tengo un gran cariño por vos, por tu gente, por tu programa y obviamente por toda la gente de Carlos Paz y Córdoba. Beso grande y ojalá nos veamos pronto. El oficial Gordillo no podía faltar en la jornada de hoy. Que se vayan al patrullero, no más. Dale, dale, dale. Es luna para el mejor unipersonal y o stand-up. Los nominados son... Mejor unipersonal o stand-up. El oficial Gordillo. A veces me dicen maravilla. Eber a la carta. Me quiero portar bien. El gato Peters. Infartadísimo. Minas jodidas. El mejor unipersonal y o stand-up. Según los de Estrella Corset. Es el oficial Gordillo. Es el oficial Gordillo. Para nada. Para nada, compadre. Para nada. Tranquilo, tranquilo. Yo con mi señora, cuando éramos novios es otra cosa, porque el matrimonio es la tumba del amor. Cuando éramos novios hablábamos por teléfono. Era corta voz, no corta voz, no corta voz. Parecíamos dos peluqueros sin ganas de trabajar. El oficial Gordillo. Una persona que viene desde Tucumán. Unido que dice Passover. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!